Despachada en la Cámara y promulgada en La Moneda, una histórica ley que puso límite a la reelección de autoridades, entre ellos los alcaldes, quienes ahora sólo pueden ser reelegidos dos veces de manera sucesiva. Pero un proyecto presentado, entre otros, por el diputado de C. Gabriel Silver y Karin Luc de Renovación Nacional reinstaló la polémica, porque la iniciativa busca que alcaldes con tres o más periodos puedan postularse a otros cargos, como gobernadores regionales o parlamentarios. Queremos permitir que los alcaldes puedan terminar efectivamente su periodo, no reelegirse y desafiar electoralmente a un parlamentario por su escaño en el Congreso. Con este proyecto, los alcaldes que quisieran competir por un escaño en el Congreso no tendrían la obligación de renunciar a sus cargos ahora en noviembre. La idea no gustó para nada en la oposición, pero sí al gobierno que puso suma urgencia a la iniciativa. No me gusta que se hagan este tipo de maniobras con calculadora en mano, buscando traje a la medida, cuando queda menos de un mes para cerrar los plazos. Pero yo creo que los diputados tampoco pueden tener miedo a que alguien, digamos, se le alarga un periodo de cinco meses y tenga miedo a la competencia. Por un lado están los que quieren proteger y evitar la competencia, y por otro lado están los que han planteado proyectos de ley, que lo que buscan es que la ciudadanía decida. Debate en el Congreso que despertó también la voz de los alcaldes. Esto va en contra del espíritu de lo que ha vivido el país este 25 de octubre, en que se busca terminar con los abusos y los privilegios. Por ello, estamos en contra de esta iniciativa legal. Creo que sería justamente de toda justicia hacerlo con este grupo de casi 100 alcaldes y alcaldesas, porque justamente se legisla cuando ya ellos habían comenzado su proceso electoral. Pero este proyecto no es el único relacionado con los alcaldes, porque diputadas de la UDI presentaron una iniciativa que les permitiría con algunas restricciones otra postulación. Esto no es eliminar el proyecto de límite a la reelección, sino que permitirles que puedan optar por otras comunas o por otros cargos para poder terminar su periodo. No es justo que un alcalde tenga que renunciar un año antes de la elección y cuando esas reglas del juego no son para todos. La fecha próxima del mes de abril hace muy difícil la aprobación de esos proyectos. Dudo que cuente con una simpatía ciudadana en estos momentos. A pocos días del triunfo de las opciones, apruebe convención constitucional. Un tercer proyecto también agitó el debate. En este caso, la idea de revolución democrática y sectores de la oposición, que busca impedir que actuales autoridades como ministros y parlamentarios integren el órgano que redactará la nueva Carta Magna. El pueblo lo dijo de manera muy categórica, fuerte y claro, con un 78% de apoyo, que no quiere que los mismos de siempre redacten esta nueva Constitución. Algunos debieran cambiar el nombre de su propio partido, ya no a revolución democrática, sino que revolución democrática protegida, en donde simplemente no creen que los chilenos sean capaces de escoger entre las mejores personas para que vayan, por ejemplo, a una convención. Será en la Comisión de Constitución donde estos proyectos retomarán su discusión formal, aunque la sola idea de levantar inhabilidades alcaldes que acumulan tres o más periodos ya encendió el debate.